Y ahora vamos con el señor Bill Gates, nuestro querido Bill Gates, vale, que por si alguien no lo sabe, es el cofundador de Microsoft, vale, que quizá alguien va perdido y dice ¿Quién es este, tu vecino? No, vale, nos pone la noticia, atención, a ver, que se vea bien en Twitch, porque sí, en Twitch se ve la noticia, nos pone, Bill Gates revela cuáles eran los empleos sustituidos por la inteligencia artificial, atención porque pringáis todos aquí, ¿eh? Todos, aquí también. El millonario cofundador de Microsoft ha especificado algunos de los campos que se beneficiarán de la IA, inteligencia artificial, o AI en inglés, ¿vale? Y nos dice, esto evidentemente es lo que cree él, o sea, no tiene una bola de cristal. Nos dice, Bill Gates es un gurú y no solo en lo que a tecnología se refiere. El cofundador de Microsoft reconocía hace unos meses que no había visto nada más revolucionario que la inteligencia artificial, desde la creación de la interfaz gráfica. Hablamos de un proceso en el que las máquinas son capaces de realizar tareas que hasta la fecha eran exclusivamente de humanos, y aunque muchos advierten sobre sus consecuencias y de la importancia de controlar el estadounidense, confía en sus beneficios. A través de su blog personal, el empresario afirmaba cuáles serían los sectores y las profesiones que más se iban a ver afectados por este cambio de paradigma, y es que la IA se está utilizando en muchos campos como un complemento o una herramienta de ayuda para realizar algunas actividades y facilitarlas acortando el tiempo de determinados procesos. Ejemplo claro, ¿vale? Que os veo muy perdidos. Ejemplo claro. Hay muchos sitios, muchas, bueno, muchas fábricas, es que empresas donde se producen los coches, vale, da igual, ya me entendéis, donde se construyen, donde los trabajadores, esto lo dije en el último vídeo, donde los trabajadores cuando tienen que manipular el coche por abajo, lo suben, ¿vale? Y cuando el coche está arriba, se ponen debajo. Entonces, para no estar así, trabajando, arreglando, construyendo, lo que sea, para no estar así, tienen una especie de exoesqueleto que se, bueno, que los coge como todo el tren superior y de los brazos. Y tienen unos soportes aquí, ¿vale? Están así y no tienen que hacer el esfuerzo de estar así porque diréis, hostia, tampoco pasa nada por estar así. Sí, estate tú ocho horas así. Ocho putas horas. Es más, estate cinco minutos así, cinco, y me dices, ¿vale? Entonces, los exoesqueletos estos, está de puta madre porque te ayuda, bueno, no te cansas porque tienes los brazos, eh, aguanta, bueno, ¿cómo se llama? Sujetados, ¿vale? Los tienes sujetos. Entonces, no te cansas. Eso es un ejemplo, ¿vale? Y dice, no me llaméis, qué manía con llamarme. Las profesiones que sustituirán la IA en los próximos años, ahí vamos, ¿vale? Esto es la chicha, la chicha principal. Una de las opiniones de Gates que más controversia ha causado es que la IA pronto se introducirá en la educación. ¡Hostia puta, no me jodas! O sea, soy yo el que pringa al final, no me lo creo. No me lo esperaba, ¿eh? Me había leído el título y el pequeño resumen de arriba. O sea, para nada me esperaba que lo primero que dijera fuera que donde se introduciera será en la educación. Bueno, seguro que será para ayudar, no para sustituir, lo dudo, al menos a corto o medio plazo. Hostia, y que gracias a sus capacidades el magnate cree que esta tecnología podría sustituir a los profesores. Venga, hostia puta, no me jodas. Oye, dadme like, que me quedo sin trabajo. Dadme like. ¿Qué pasa? ¿Hoy cuesta dinero dar likes o algo? Y no me he enterado, ¿puede ser? Hoy es el día que, hoy 10 de mayo, ¿puede ser que cueste dinero dar like? Lo digo porque tengo los mismos que hace 25 minutos. Es que no lo entiendo, de verdad. Sigo. El empresario ha vaticinado que las inteligencias artificiales podrán enseñar a leer y escribir a niños en 18 meses. Joder. Bueno, eso está por ver, ¿eh? El empresario vaticina muchas cosas que no me están gustando. Esta capacidad, según Gates, le servirá para ser un tutor tan bueno como a cualquier ser humano. Hijo puta. No me gusta. Las ventas y las profesiones relacionadas con estas serán otras de los sectores beneficiados. O no tanto, por la IA. Actividades de atención a clientes, administración de documentos, archivos... Podrán automatizarse gracias a la IA. Y su capacidad para aprender podría resultar en una mejor forma de hacer estos trabajos con facilidad. La sanidad también va a cambiar debido a la IA. Tal y como explica Gates. Son muchos los avances en medicina que se han hecho gracias a esta herramienta y aunque la labor de un médico es difícilmente sustituible, sí que podría cambiar la forma en la que diagnostican, asesoran al paciente e incluso operan gracias a distintos robots. Pues me parece exactamente igual de difícil enseñar. No veo a un robot enseñando como un ser humano. Esa empatía que tienes que tener... No lo veo, sinceramente. Ahora mismo no lo veo. Hola, profe. Buenas. Me gusta tu actitud. Gracias, Ali. Ahora leo, ¿eh? Ahora leo todo. Además, según una investigación realizada por OpenIA, titulada Los GPT son GPT, una primera mirada al potencial de impacto en el mercado laboral de los grandes modelos lingüísticos, algunos de los empleos que tendrán una competencia mayor en los próximos años son... ¿Vale? Secretarios legales y asistentes administrativos, ingenieros de blockchain, correctores y copywriters, taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos, analistas de noticias, reporteros y periodistas, contadores, encuestadores, escritores y autores, especialistas en relaciones públicas. Y ya. Que no está mal. ¿Vale? Si aquí nos vamos al pozo todos. Todos nos vamos al pozo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, noticia leída. ¿Vale? Me dice Arantxa que gracioso estás hoy. No, Arantxa, estoy gracioso todos los días. Lo que pasa es que no me ves. ¿Vale? Entonces, dicho esto, un poco lo... Bueno, ¿qué pensáis? Si pensáis algo. ¿Vale? Sobre el tema. Lo que he dicho, que es un poco ahondar un poco en lo que ya... Pues en lo que he comentado. Yo pienso, sinceramente, ahí me ponía la educación. No me lo esperaba para nada. No creo que una inteligencia artificial sea capaz de sustituir a un profesor a corto o medio plazo. No me lo parece. Tampoco da... Tampoco es que esté diciendo fechas. Pero dice que somos los que más vamos a pringar. Entonces, sinceramente, a mí no me lo parece. Como profesional del sector, a mí no me lo parece. Por mucho que un empresario, por muy millonario que sea, diga eso. Ya lo veremos. Ojalá se equivoque. Porque si no, estoy jodido. Necesitaré que os suscribáis mucho a Twitch para vivir de esto y poder dejar el trabajo de profesor. Si es así, eh, encantado. Porque me gusta hacer esto. Dice, ahora mismo estás aprendiendo de una máquina. Bueno, sí, vale. Eso sí. Pero de ahí... Es que no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es leer un texto y aprender. ¿Vale? Los libros también te enseñan. A estar en una clase y que el profesor te dé las herramientas para entender ciertas cosas. Es que es complicado. Es que es complicado. Y lo sé porque yo estoy allí cada día. No es tan fácil. En el hospital Princesa ya hay robots... Princesa soy yo. Gracias. En el hospital Princesa ya hay robots que ayudan quirúrgicamente. Vale. Pero una cosa es que ayuden. Una cosa es que ayuden quirúrgicamente. Vale. Guay. Otra es que, por ejemplo, en las escuelas se añadan robots para que ayuden al profesor a hacer ciertas tareas. Bien. Pero que digan que directamente sustituirán la figura del profesor. Yo no lo veo. Y digo la del profesor, la del médico, que parece que también están pringados. Y la de todos los trabajos que he descrito. Hostia. Son un montón. No. Tú eres el príncipe. Gracias. O el rey. Mejor, Pilar. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, vamos a fliparnos un poco. Opino como tú, dice Elena. Gracias. Gracias. A ver, estoy viendo que en Twitch, justo en medio de la pantalla, se ve como el reflejo de las luces en mi cara. Interesante. Muy interesante. Qué raro. Ya velo, miraré. Dice, ser profesor no es solo la materia que sepa, sino como lo traslada, practica, evalúa. Exacto. Es que es eso. El tema de las emociones. Tú le vas a decir, o sea, ¿un robot será capaz de entender cómo se siente un niño con seis años? Y te explica qué le está pasando. O qué le ha pasado. Cómo se siente en ciertas situaciones. ¿Un robot se lo va a entender? Es que a corto o medio plazo no lo veo. Y lo veo a muy largo plazo y me cuesta. Me cuesta muchísimo. No lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!